Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Reigns Bienvenidos chicos a un juego que tenía una barbaridad de ganas de jugar, de traer al canal Salió creo que justo cuando me fui a Japón, así que no pude grabarlo evidentemente Creo que ya lo ha subido medio de YouTube, pero da exactamente lo mismo Porque la gente está esperando el gameplay en mi canal Así que nada, el juego lo que viene siendo es un juego bastante simple en español Lo cual siempre es muy bueno, me cago en la cona Y básicamente va de tener que gobernar Es como que eres tú el rey de un pueblo, por así decirlo Y tú tienes que ir actuando como te dé la gana Te van saliendo problemas y tienes que tener contenta a la iglesia, al pueblo, al ejército Evidente tener partner, tener dinerito Así que yo como puto amo, como rey de los folanos, me cago en la cona Me va a salir de puti madre y tú lo sabes, yo lo sé, Ebr y Juan, no ¿Y eres tú el joven rey? Sí, no, pues sí, sí, lo soy, lo soy, lo soy, ahí está Así que tú eres el que me ha enviado a pudrirme en esta mazmorra Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? Sí, ¿qué pasa? Bueno, ahora esto es el cargo del cotarro Buenas suertes a todos bastante locos, ya verás Vale, ¿cómo, cómo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién está loco? El pueblo, supongo Intenta mantener el equilibrio entre los cuatro poderes Y tal vez conserves tu cabeza sobre los hombros Eh, no, no, le he dicho que no, no sé Intenta mantener el equilibrio entre los cuatro poderes Y tal vez conserves, eh, ¿what? El espíritu os mira en silencio y desaparecen tres en la sala del trono Vamos para allá, hermanos Juego de tronos, Isgiar Y un año al poder Es como que hay que intentar estar el máximo de años posible Aunque realmente no sé cuál es el final del juego Ni nada por el estilo, pero bueno ¡Guau, esta música, tío! Dios, qué canto gregoriano aquí Los habitantes de un pueblo lejano enseñan a los niños a escupir sobre los hombres del rey Sobre los hombres del rey ¿Les damos su merecido? No, coño, dejarles ahí en paz La cosecha es magnífica este año Eh, Pac, alimenta al pueblo, alimenta al... Alimentad al pueblo Nunca, nunca al ejército ¡Pío! Gracias ¿Quién está al cargo de este pájaro? ¿Quién está al cargo de este pájaro? Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre Eh, fuck my padre En fin, las minas están llenas de oro, señor mío Eh, somos ricos Soy rico Somos, somos ricos Somos ricos Comunismo Somos ricos, hermanos La región montañosa, ¿vale? El joven... Vale, creo que ya ha hecho algo Mantenerse al menos cinco años en el poder Te llevo seis años en el poder Así que de puti madre Lo cual es muy bueno Llevo seis años ya Y he hecho solo seis elecciones Quiero, quiero ser reinado, tío En el cual casi no tiene ningún problema En los días normales En fin, la región montañosa del este Acepta mal la autoridad De vuestra alteza Me la resbala Me la resbala muerto Uf, he bajado todo Me la pela Llevo siete años al poder Ataquemos al reino del sur Su poder se va extinguiendo día tras día Ataquemos a muerte Claro que sé Queremos construir una escuela en la capital Para educar al pueblo Eh... Escuela El padre Brown El padre Brown Quiere una escuela donde hay niños ¿No será para enseñarles o para otra cosa, señor padre Brown? No lo sé, ¿eh? Venga, vale Te digo que sí Hay que construir una nueva iglesia Eh... ¿Acaso no tenemos suficientes? Eso digo yo ¿Acaso no tenemos suficientes? ¡Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor! Salvad el tesoro Salvad la guarnición Eh... Salvad el tesoro ¿Por qué no? ¡Uh! Me he quedado sin ejército Me cago en la gona Los soldados extranjeros están a las puertas de la capital Nuestro género se encuentra en un estado demasiado lamentable Pues... Pues... Enrique el orgulloso Creo que estoy jodido, ¿verdad? Eh... Pues... ¡Me cago en la gona! ¡Acabamos de morir! ¡No me lo puedo creer! ¡Once años solo! ¡No me jodas! Acompañado por los últimos soldados fieles de la corona Morís en las escaleras del trono Bueno, he muerto Como un puto amo Vale, como un puto amo El rey ha muerto Gerardo el joven 603, 614 Venga, continuemos ¿Why not? Venga, segundo rey Roberto Roberto Folagoro Roberto de... De la... De los reyes folanos Ahí está Ganar un duelo Contratar al doctor Y conocer al demonio Vale, esos son los... Digamos que lo que acabamos de pasar Es una especie de tutorial O algo así por el estilo Así que ahora toca Lo que viene siendo el juego de verdad ¿Tú eres el joven rey? Ay, qué pesado Qué pesado eres, eh ¡Ah! 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 Estoy de broma Ya sé que esto ya lo habíamos vivido Ya lo hemos vivido Es nuestra maldición, ¿entiendes? No entiendo nada No estoy seguro En fin, nos acordaremos De todos los reyes de esa dinastía Cada decisión Cada muerte Por los siglos de los siglos Amén ¿Y ahora qué? Pero... Se dice que sólo el diablo Puede liberarnos Del peso desmesurado De los reyes malditos Pero... ¿Existe realmente? Eh... Sí, sí existe En fin, es una creencia interesante Tal vez, tal vez lo encontremos Tal vez lo encontremos De hecho, quiero conocer al demonio Ahí está abajo Ahí a la derecha Es una creencia interesante Tal vez, tal vez lo encontremos El espíritu os mira en silencio Y desaparece Ok, empezamos, ¿verdad? Vamos, dale 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 Le damos Empezamos, ¿eh? Podemos construir embajadas En los países vecinos Así evitaríamos que la guerra se eternice Y es... Me parece bien Aunque gastaríamos dinerito Pero no pasa nada El delta del río Gota Es una marisma peligrosa Para los viajeros Haría falta sanear Toda la región No Fuck my life Algunos de vuestros soldados Han saqueado la abadía Exigimos justicia Hombre, chaval ¿Qué me estás contando? Ahí Que está respuesto a todo Recrutemos más soldados Eh... Vamos a recrutar más soldados Venga, ¿por qué no? Uy, me estoy quedando sin dinero, tío Soy un gastador nato Me cago en la cona ¿Qué coño me pasa? Mi señor Un médico acaba de salvar Una vida de mi sobrino Es una especie de mago Está aquí Hacedle entrar y así Contratamos al doctor ¡Perfecto! Vámonos Vale, voy a bajar un poco el volumen Porque está súper a tope aquí el canto greoreal Y me está matando aquí No sé por qué Cartas nuevas Experiencias nocivas Soy médico Alquimista y envenenador ¿Me puedo hacer cargo de la vida? ¿O de la muerte? A ver Eh... Concentraos en la vida Eh... Bienvenido Eh... Concentraos en la vida Vale, aunque bueno Me volaría conocer también al demonio No estaría nada mal Y si muero pues me puedo resucitar Si queréis Vuestro doctor está llevando a cabo Experimentos heréticos En una habitación secreta Hay que detenerle Estoy perfectamente enterado No estaba enterado Pero lo estoy hermano Lo estoy Y luego hablaré con él Y le diré ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Qué tipo de Frankenstein estás haciendo aquí? Es vuestro 20 cumpleaños Vuestra Alteza Hagamos una fiesta Hombre Vamos con barcos y putas En fin ¿Y dais dinero señor? Puedo prestaros 8000 monedas de oro Con solo un 5% de interés Luego Godofredo No me mola Eso de un banco No Llevo nueve años el poder Ojo casi casi igual que mi padre Me cago en la cona Un terremoto destruye Gran parte de la capital Los guardas esperan sus órdenes Que había un somper por ahí fuera ¿O qué pasa? Me cago en la cona Evitar el saqueo Salvar a las víctimas Si evito el saqueo Me voy a quedar sin dinero Evitar el saqueo Vamos para allá Ahí está Consigo dinero Pero pierdo un montón Los vikingos atacan Debemos defendernos del reino del norte Atacad Por supuesto Una epidemia de cólera Se ha desencadenado en la ciudad En la ciudad Es la muerte azul 11 años al poder Cerrar las puertas del castillo Tratad a la población Estás jodida Porque fijaos como tengo la población Vamos a cerrar las puertas del castillo Yo creo que será lo mejor Sinceramente Pero venga va Fuck the police El pueblo está hambriento Y empobrecido Los problemas se multiplican Pues... Pues... ¡Ah! Morí 12 años Bueno, un poquito más que mi padre Me cago en la cona El castillo saqueado Vuestra corte se dispersa Y solo os quedan como últimos súbitos Las palomas Putas amadas palomas Mis folanos palomeros El rey ha muerto Highscore 12 años al poder 615-627 Vamos para allá Continuemos ¡Jorge! El folano Jorge Vamos para allá Ganar un duelo Conocer al demonio Y conocer a la bruja Vamos para allá A ver qué me cuentas Querido Puedo desmembrar a Junios Lengua perdida Por favor El muy payaso Acaba de romper un taburete Por... No tan deprisa tío No tan... Tranquilo Espérate Estaba jugando al tenis Con un gigante Me ha ganado Paga las tropas Vete de aquí ¿Qué es esto tío? Soy Sor Delfin ¿Sor Delfin? ¿Qué es esto tío? La nueva directora De la nueva escuela Ayudándose a elevar Estas jóvenes almas No Fuck the... Fuck the iglesia Te creen por el coa Hay demasiados condenados a muerte Necesito ayuda del ejército Venga Ayuda del ejército Madre mía Mesticando sin ejército Mesticando sin todo En fin La cosecha de... Es un infierno El pueblo está hambriento Os lo rogo mi rey Bajad los impuestos O moriremos Sí Vamos a bajar los impuestos Aunque me voy a quedar sin dinero Pero fuck the police En fin Para folagoro decir fuck the police ¿Eh? Para folagoro Se me está yendo un poco Lo sé Soy consciente Vale No me lo tengáis en cuenta Deberíamos hacer un toque de queda Las calles de la capital Son muy inseguras durante la noche Sí No Toque de queda No No Fuck the... No voy a decir fuck the police Fuck the pueblo Fuck the pueblo Fuck the iglesia Fuck the dinero Y fuck the ejército En fin Los mercaderes Quieren crear un nuevo gremio Y enviar un representante a la corte Venga, sí Me parece bien Me parece guay El gremio de mercaderes Vende productos tradicionales A la abadía ¿Acabad con esto? No ¿Qué tiene de malo esto? Una joven asegura Que su bastardo es hijo vuestro ¿Queréis que nos deshagamos del problema? Que me mola irme de putis Por lo visto Sí Deshaceos del problema Nunca más volvéis a oír hablar de esta mujer Uuuuh Mal rollo, premo, eh Mal rollo importante, eh El río Gota está inundado Gran parte de nuestro reino Necesitamos la ayuda del ejército Y de la iglesia Sí Uf ¡Victoria! Los vikingos han sido derrotados Hace falta masacrar a los prisioneros Dejadles partir Sin piedad En fin, los campesinos se rebelan ¡Pieje! Se dirigen hacia la capital El ejército está sobrepasado Reforzad el ejército O cerrad las puertas del castillo Reforzad el ejército ¿Por qué no? Soy maestro Brandon El maestro del gremio de mercaderes Aceptad esta prueba de mi gratitud Venga, sí Gracias, ¿me da dinero? O sea, qué guay del Paraguay Te maldigo por haber masacrado a los soldados ¿Cómo os atrevéis? Waldroof, el lobo solitario Ahora eres mi esclavo Ahora eres mi esclavo No sé quién eres Pero me la pela Verga En fin, el pueblo rechaza la autoridad de la iglesia Y se levanta en armas Debís escapar Pues... ¿Qué? Estoy jodido, ¿verdad? Estoy jodido y no gana ni un duelo Ni conoció a la bruja Ni conoció al demonio ¿Cómo que aún no puedo conocer al demonio, hermano? No tengo ni idea Pero si no viene nadie Eh, pues... Vale, una multitud serienta libertad O masacra Me cago en la cona Trece años al poder High score o no high score No lo sé Creo que bastante... ¡Oh, sí! High score Jorge, puto amo, Jorge Pero has muerto bastante mal, ¿verdad? Vamos por allá ¡Benito! ¡Benito Camela! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, vamos a ganar el duelo, hermanos Quiero hacer algo interesante, ¿eh? Creo que voy a poder llevar a cabo El sueño de cualquier alquimista La transformación del plomo en oro Sí ¡Viva el rey! Voy a rezar por la propiedad de su... Sí El reino del sur asegura que os habéis prometido a su princesa ¿Nos jugamos una guerra si la rechazáis? Eh... Si digo que no me estoy jugando la guerra O si digo que sí Es que hay guerra No No sé Un mercader extranjero vende unas novedosas máquinas agrícolas ¿Deberíamos que hacer copias? Sí Claro que sí ¡Uh, me quedo sin posto! ¡Me cago en la cona! Las hermanas de un convento Se han puesto a maullar como gatos Se están propagando hacia el pueblo General Ataquemos al reino del sur Su poder se va extinguiendo día tras día No, no ataquemos Estoy jodido No tengo dinero para una guerra, sinceramente ¿Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia que ha compartido con la corona? Pues sí, 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 sí Necesito dinero, así que Impuestos for the win En fin, señor ¿Podríamos ir a cazar jabalíes? No, que eso cuesta dinero, hermano ¡No! En fin ¿Podemos ganar vuestras nupcias con la princesa del norte? ¿Esto que... ¿Esto cesaría la guerra? Venga, sí Why not? Vale, me he recuperado un poquito O sea que, bueno, aún estamos en la pobreza Pero me he recuperado un poquito Así que no está nada mal Y la iglesia está a tope, joder La verdad es que Estar con la iglesia es como sinónimo de paz De prosperidad y de dinero, tío Es que es increíble Puta iglesia En fin ¡Señor mío! Vuestras tropas Tienen una higiene nefasta Debería más invertir un poco de dinero en este asunto No tengo dinero ¿Qué coño? Que se duchen en el río En Porelcua Necesitamos mejores defensas Los bárbaros del este están a punto Están a la puerta del río Eh, del reino, perdón Sí Los ducados del este están en guerra De nuevo y sus... Joder, todo el mundo en guerra, tío Todos son problemas What the fuck Is da todos problema, tío? Los ducados del este están en guerra de nuevo Y sus poblaciones cruzan la frontera En este mismo instante Cerra la frontera Vuestro país está arruinado, su alteza Los mercaderes y los nobles Lo posen todo He muerto, ¿verdad? La nueva oligarquía Os envía al exilio ¡Me cago en la cona! Vale, hermanos Vamos a dejarlo por aquí 12 minutitos de gameplay aproximadamente Hostia, la verdad es que es mucho De hablar este puto juego Es muchísimo Espero que os haya gustado Si queréis más Me encantaría que dejarais un buen like Si vamos a 20.000 likes Intentarais subir una segunda parte Si es que os ha gustado bien, ¿verdad? A mí me ha gustado Y me lo ha pasado bastante bien Y tengo ganas de ver El reinado de Guillermo Alias Willyrex Venga, podéis dejarlo ahí Comentaros todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!